¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Como sabemos, en nuestra ciudad tenemos una industria textil demasiado grande y muchas mujeres, muchas personas que hoy en día se dedican a hacer manualidades, más que todo porque también es terapéutico. Aparte de tenerlo como industria, ayuda a estar en equilibrio con nuestro espíritu. Vamos a conocer un taller de tejidos. Lo que comenzó como un hobby, poco a poco fue tomando fuerza y ahora se convirtió en mi profesión. Y gracias a todo este grupo de personas tan maravillosas que siempre están aquí dispuestas a aprender y a compartir un rato con sus amigas, tejiendo y haciendo cosas bonitas, se vuelve un espacio terapéutico, un espacio para compartir y un espacio donde cada una se llena de orgullo viendo toda la capacidad que tiene en sus manos. En este lugar se reúnen dos proyectos concretos que son la lanería costurero y oveja gris taller creativo. La lanería nos provee todos los materiales que vemos aquí alrededor, lana, cilos, agujas, tijeras y todo lo que necesitamos para realizar nuestras manualidades. Y yo que soy oveja gris taller creativo, que soy como en este momento la persona encargada de liderar este proyecto. Básicamente trabajamos tres técnicas en este costurero, que son la malla, el crochet y el macramé. Y también un poquito de bordado. En este momento, por ejemplo, estamos todos haciendo crochet. El crochet es como lo que está más de moda por ahora, aunque el crochet nunca ha dejado de estar de moda y nunca va a dejar de estar de moda, porque se presta para hacer muchos tipos de productos, bolsos, prendas, cosas para la casa, en fin. Hay mucho que hacer con el crochet. Y además de eso, lo que les mencionaba ahorita, que era como la parte terapéutica, la parte que nos invita como a socializar, a compartir, la recomiendan mucho desde psicólogos hasta médicos, porque realmente lo que se deja de utilizar se atrofia. Entonces nuestro cerebro tiene que estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, tenemos que estar moviendo un poquito nuestra cabeza y dándonos cuenta de toda la capacidad que tenemos en nuestras manos para hacer cosas bonitas. Este es un espacio donde quien lo creyera, pero terminamos acompañándonos en duelos, en procesos de separación, en muertes de familiares, triunfos, cuando un hijo se gradúa, este es el lugar donde se celebra, cuando un nieto va a nacer, entonces es un motivo para tejer cosas para ese nieto, cuando se gradúa el hijo de la universidad, o sea, es el lugar de encuentro para todo, alegrías y tristezas pasan por el costureo. Esto es una manta, es un diseño de una tejedora europea que se llama Jane Crown, ella la llama la manta de Frida, originalmente era rectangular, yo hice una adaptación con los materiales que tenemos acá y la hice de forma hexagonal porque me parece que era más apropiado para el encuentro, es como acá en la mesa que es cuadrada, siempre estamos dos por cada lado, entonces siempre me parece muy importante la posición incluso en la que estamos, que todos nos veamos la cara y que todos compartamos. Para mí el tejido es la única manera de moverme en el mundo, yo cuando no estoy enseñando a tejer, estoy tejiendo en mi casa. La vida como que le va mostrando a uno dónde tiene que estar y uno tiene que ser muy abierto como a escuchar esas señales que la vida le da y al principio yo no creía mucho en esto porque pues profesor de crochet, profesor de macramé, eso era una cosa que ni siquiera yo me la creía, pero ellas, ellas se encargaron de que yo creyera que este es un sueño posible y aquí estamos. Este tipo de espacios son demasiado importantes porque compartimos con las demás personas, aprendemos a hacer cosas nuevas, a trabajar en diferentes cosas que nos favorezcan y nos ayuden a sentirnos bien con nosotros mismos y a socializar con otras personas que están en sintonía con nuestro propósito. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.